Como siempre, mis chicuelas, bien económicos, porque ustedes lo tienen todo en la casa, mi niña. Me gusta, me gusta todo esto. A ver, ¿cómo vamos a comenzar? Eso es reciclando. Bueno, les vamos a hacer unas coronitas para el árbol de Navidad y esas coronitas solamente vamos a necesitar las tapas que vienen en los frascos de la mermelada o algo así y solamente cogemos la rosca de afuera. Normalmente estas tapas vienen también huecas, así que esto es muy fácil porque con todas las cintas que ya tuviéramos en casa o con la soga, como le está haciendo aquí, miren, Ana ya se puso en su tarea para empezar a enroscar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos soga y la soga pues viene bien delgadita, pero le hacemos varias vueltas a la soga, por unas cuatro o cinco vueltas y de una así empezamos a enroscar y se nos hace más fácil. Le ponemos un pedacito de tape y así podemos... Les voy a mostrar mientras estas porque estas son ideas preciosas, miren qué bonitas. Mira cómo queda la soga que está haciendo Anita, aquí queda ya enroscada. Le ponemos una foto. Exacto. Y la colgamos en el arbolito. Claro que sí, mira. Y entonces las cintitas ya previamente las pegamos, que quedan como así y le podemos adicionar cinticas. Esta la hice, por ejemplo, con esta cinta también. Que la usamos para el árbol también. Que la usamos para enredar el árbol, exactamente. Entonces nos queda más fácil y esta como es tan gruesa, con unas tres vueltas ya se cerró y ya la parte de la lata no se ve más. Así que eso, mira. Y ahorita le ponemos entonces el moñito utilizando obviamente los colores navideños, pero todo lo que tengamos en la casa. Que tenga que ver con colores navideños, úselo en ese momento, señora, porque mira, esto queda aquí. Me gusta, quedó bello. Ya, entonces esto lo vamos a colocar en esta parte así. Miren. Mira qué bonito. Y mira, por ejemplo, esta otra. Te ve precioso. Y sabes que como bien decías, Julia, no es necesario gastar, es ponernos las pilas, ponernos creativos, y a los niños esto les encanta. De las cosas que creen que van a tirar, las manualidades les encantan. Como las latas de comida. Claro. Y eso sí que las podemos usar, ¿verdad? Las gatitas, todo. Oye, miren esta billeta. Sobre todo, y esto a los niños les fascina. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con todo lo que son las bombillas que ya no se usan? No las boten. Esto es un foco. Eso es un foco, míralo. A ver, esto es el snowman, o el Santa Claus, el Papa Noel, el muñeco de nieve. A ver, ¿cómo se hace este? Porque este me encantó. Son con los que ya están fundidos. Exactamente, ya están fundidos. Entonces, lo podemos llenar de pega y le podemos poner escarcha, si lo queremos más sencillo. Si no, con el papel que se llama papel mantequilla, que son los que nos dan dentro de los regalos. Ajá. De los regalos. Sí, es cierto. Nunca boten eso, nunca, señora. Usted, guárdalo todo. Lo pone así, le pone la soguita alrededor para que entonces ya lo empiece a decorar. Entonces, ahora, pues regálame un poquito aquí, le ponemos de pega y ponemos pomponcitos, ponemos botones. Acuérdense que ustedes, es que las telas, las blusas, todo lo que tenga que ver, usted de ahí saca todos sus materiales y no compra nada, mi hijita, porque yo soy cero gastar. Y es que hay veces que las blusas, cuando compras una, trae como una bolsita con un botoncito extra. Ah, también. No los boten. Exacto. Sirve para eso. Claro. Entonces, ahora, con telitas cualquiera, también. Le hacemos el gorrito, la bufanda. Le hacemos el gorrito, la bufanda. Mira, mira esto. Mira, este también, qué bonito, tiene clavo de olor. Exacto. Mira, una tela cualquiera, la enrosca aquí y le hace el cuello. Hasta una camiseta vieja, le cortas así abajito, que no se vea y ya. Claro. Y bueno, esa es de esta forma y va quedando el snowman aquí. Le vamos dando forma. Muñeco de nieve y le vamos a cortar todo el exceso del papel. Y le canta la canción de... ¿De qué? ¿Cuál es la canción? Bueno, eso es lo bueno, se caen y como ya tiene la pega, como tiene el papel, no se quiebra, no. Bueno, y entonces le hacemos el gorrito de alguna tela y si lo quiere un poco más sencillo, bueno, hay esmaltes que tienen ya glitter o la escarcha. Ah, ¿es que es es esmalte? Es es esmalte y le pone el esmalte a ese... Ah, bueno, ya tú me lo hiciste ahí, entonces le va poniendo, que es mucho más fácil porque si no se llena la cara usted de escarcha, porque ese es el problema, ¿ves? Ustedes son los esmaltes que están medio secos y estos ya los ponemos. Y estos los vamos colgando. Ahora, el último, mis niñas, si ustedes estaban muy poca abiertas. A ver, con nochebuenas o como podemos hacer de todo. Claro, papel, el rollo este que queda del papel higiénico, tampoco, ahí lo utiliza. Lo va cortando de ciertas medidas el ancho que ustedes quieran, lo van cortando y van haciendo esta forma, mira, y lo van pegando alrededor, aquí también, esta es la pistola maravillosa de la que pega inmediatamente. Ándale, ¿esa no puede faltar? Ay, no, esta se le quebró la uña, péguela ahí con esa. Cualquier cosa que le faltó al esposo, a ver, Anita, péguelo también con eso. Entonces, mira, así que de primera forma, esto lo llenamos también de pega y lo ponemos con avena. Ándale, mira qué cativa. Y mira qué orgánico se ve, porque hoy en día a veces uno no quiere rojo, verde, quiere algo como más marrón, más orgánico. Esa escarcha también lo puede poner, lo pega primero la escarcha y después la escarcha. A ver, préstamelo y yo lo voy decorando. Eso, dale. O sea, básicamente corta este. Y quedan los gajitos así, mire señora, vamos a cortar el papel, queda los gajitos así y usted le va dando ya la formita. Mira, vamos a dar esa escarcha, mira, ve. Eso, así. Y lo va cortando y eso. Y después le pega una soguita o una cinta y ya, y por último, esta lo pinté en blanco, le pusimos, ay, mira, tú me la pusiste muy bien, te quedó. Y la cinta cualquiera alrededor.